¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! Hoy es viernes y creo que se me ha escuchado mucho con este video, pero bueno, no importa. Estamos a punto de salir para Alicante. Fue así de sorpresa y un poco de nos vamos, nos vamos, anda, ya. Y nada, pues estoy esperando a Henry que venga con el coche, ya tenemos la maleta lista, estoy preparando la maleta de las cámaras, mi mochila, mi teléfono, bueno, todo. Así súper, súper rápido. El plan era ir a lo de la fiesta de los gays, ¿cómo se llama? Orgullo gay, fiesta del orgullo gay, creo que se llama. Y ese era el plan, por eso me ven así maquillada y arreglada, pero al final decidimos irnos a Alicante. Y pues nada, nos vamos el fin de semana y claro está que se van con nosotros, así que ¡vamos allá! Y por fin, por fin estamos en el coche, aquí está Henry que ya estamos empezando esta aventura, ya saben que a nosotros nos gusta viajar, viajar, viajar. Así que una aventura más y al final tuvimos que venir juntos por el coche porque, bueno, Henry lo alquiló más tarde y pues salimos de la casilla con la maleta y todo el rollo y ya nos venimos caminando para acá. Y pues nada, seguimos en Atocha, Madrid, bueno, Atocha, Madrid, España. Y son las once y media de la noche, entonces supongo que vamos a llegar a Alicante como a las cuatro, más o menos. No, depende ahora cómo vamos. Pero una próxima. Tres horas y media, cuatro, depende si cerramos. Vamos a llegar a las cuatro, más o menos, de la mañana y nada, los veo más tarde. No sé qué hora es. A ver, espera. Las once y media a la una. Sí, quince para la una. Y hemos decidido parar porque yo hoy me la pasé limpiando la casa toda la mañana y toda la tarde y comí bien poquito, entonces tengo hambre y sí, voy a comer ahorita algo. Henry solamente va a beber algo para recuperar. Y no, yo creo que vamos a estar aquí media hora más porque es muy tarde, Henry no ha dormido, entonces tiene que descansar poquito y vamos a estar aquí un ratito y ya luego seguimos el camino a Alicante. Buenos días a todos, ayer ya de plano no blogué, soy una horrible blogueadora, soy horrible vlogger, de verdad. Pero si llegamos súper, súper tarde o temprano, depende del punto de vista donde lo vean. Llegamos aquí a Alicante a las cuatro y cachito de la mañana de hoy. Estábamos súper cansados, fue un viaje muy, muy pesado. Y pues llegamos prácticamente a dormir, total, total, a dormir. Y este, y nada, ya ahorita son las doce y media del día. Bueno, nos duchamos después de todo el viaje sote y el calor que está haciendo, desayunamos y todo. Y ahorita estoy aquí escribiendo en el blog un ratito mientras veo un programa en la televisión. Y aprovechando que Henry tiene cosas que hacer, pues dije, me pongo a escribir un ratito y ya más tarde vamos a salir para ir a la playa o caminar por ahí o así. Y pues ya los llevaremos con nosotros. Pero por ahora quería decirles que ya estábamos aquí. Porque sí, ayer dejé de grabar. Ya no tenía ganas ni cara, o sea, ya mi cara está horrible para vloggear. Pero bueno, ya estamos aquí y vamos a ver qué pasa hoy. Por fin hemos salido de casa después de un ratote que estuvo Henry trabajando. Yo estuve trabajando un rato pero terminé pronto. Y Henry tenía mucho trabajo, entonces pues salimos hasta ahora. Vamos a ir a... Vamos hacia la playa. Estamos en plaza... A ver, si no me equivoco, es plaza Luceros. Esta... A Selene le gusta cruzar en rojo. No es cierto, no me gusta. Henry siempre me hace cruzar en rojo. Pero bueno, este... ¿Qué estaba diciendo? Así que estamos en plaza Luceros y vamos andando hacia la playa. Ya, por fin. Lo necesitamos. Y como se darán cuenta, está haciendo mucho viento. No nos quejamos. De verdad, es muy bueno que haga viento porque hace un calor. A ver, no hace tanto como en Madrid que me... De verdad, nos cocinamos. O sea, es impresionante el calor en Madrid. Pero aquí... Hace calor pero está bien. Y con el airecito, mejor. Entonces, este... Vamos a ver si comemos algo por ahí. Bueno, comida, cena ya casi. Ya, ya. Pero es súper tarde. Pero bueno, vamos a comer algo pequeño. Y tenemos que descansar porque casi no hemos dormido. Estamos súper cansados y todo. De mañana a día nos toca pedazo de viaje. Así que... Ahora vamos a ver qué encontramos para comer. Bien, al final esto fue lo que pedimos. Un pinto de verano. Y esto que no sé qué sea. Yo tampoco, pero tenía buena pinta. Vale, vamos a ver qué tal sabe esto. Y al final decidimos venir como a un lugar así medio típico. Estamos como medio escondidos. Ay, creo que tiene mucho zoom esto. No. Y estamos a una... Bueno, aquí atrás está la playa. Entonces yo creo que en un rato terminando de aquí vamos a ir a la playa un rato. Pero aquí vamos a relajarnos, comer un poco. Y luego a disfrutar la playa. Bueno, y ahora vamos a comer esto. Fíjate que se ríe porque... Es que me dice que es pulpo, pero... Eso no me suena a pulpo. Me suena como a otra cosa. Parece que no se empieza ahorita a mover así. Ahora hace con la boca. ¿Esto es limón? Vamos a ver a qué sabe. Ok, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, pero está bien duro. Está bien duro. A ver. Creo que hay que cortarlo. Espera. Cortó un trozo. Como niña pequeña. Un poco duro para mi gusto. Como que le falta un poco de sabor, ¿no? Sí, no está... He comido mejor. No soy la única, entonces. Menos mal. Así que vamos a seguir comiendo y charlando otro ratito. Y ahora que llegamos a la playa, ya les enseñamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí a las muchachas también les gusta andar en toples, yo pensé que había zonas especiales para que pudieran andar así, pero parece que no, parece que todas pueden andar aquí, dice gente que no todas, pero sí hay chicas que lo hacen y sí, libres, con sus boobies al aire Buenos días, hoy es 5 Ayer ya no terminamos de grabar porque llegamos a casa, nos duchamos y adiós mundo, nos quedamos dormidos, estábamos súper cansados y todo y al final ya no grabamos, ahorita que nos acerquemos más lo grabamos, ah bueno eso se ve Ya vamos a ir más cerca Y nada, hoy seguimos con nuestro viaje, vamos ahorita hacia Benidorm y Altea y Calpi Y ahorita les vamos a enseñar aquí una parte muy importante para nosotros, pero ya se los enseñaré en un momento En un momento, tengan paciencia Y por fin, llegamos a Altea, nuestra querida Altea Este pueblo, para nosotros es súper súper especial, porque aquí fue donde nos conocimos Henrique y yo Y pues nos trae muchos bonitos recuerdos, ¿verdad mi amor? Sí, disculpen pero es que mi gorro se me vuela con el viento y si no lo agarro se me cae Y bueno, aquí yo estuve de intercambio en la facultad, ay déjame esto porque si no no puedo Estuve yo aquí en la facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández Y Henry pues aquí estaba, de vacaciones, vean, vean, vean lo bonito que hay allá atrás Ahí nos vamos ahora Súper bonito La opinión de Calpi De Calpi Y ahorita les vamos a enseñar dónde empezó esta historia de amor oficial, bueno, más o menos oficial Sí, estamos muy contentos de volver después de cuatro años Altea ¿Cuánto vamos a llegar? Cuatro años de amor Yo vine a estudiar en 2011 Este, pues sí, aquí estuvimos, lo único es que claro, yo aquí no había estado en verano Sí, cuando estuve estudiando aquí fue invierno Entonces era un poco diferente Pero... ¡Aww! 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 ¡Qué romántico! Ahora sí, estamos en el lugar donde todo comenzó ¡Ay! Mi pobre marido que no tiene gafas Pero miren En ese barquito que se ve ahí, no sé si es que no veo la pantalla Pero en ese barquito de atrás donde están esos chicos Fue donde Henry y yo comenzamos nuestra relación Vean estas listas nada más Fue justo en ese barquito Y vean nuestras vistas Impresionante, ahorita vamos a ir atrás de esta montaña Vamos a ir ahora A nadar un poco Pero teníamos que pasar aquí al Tea Para ver esto Si todo estaba todavía ahí, ¿no? Sí, si todo estaba en correcto, en orden Y allá en esa montaña que se ve aquí al fondo Toda esta montaña Nosotros esta Toda la recorrimos Subimos ahí Y anduvimos hasta... Hasta esos edificios que se ven hasta allá A esos pequeñitos que se ven ahí Hasta allá caminamos Todo, 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 todo lo caminamos Si éramos unas almas aventureras Ole Y por encima, ¿eh? Las montañas Y por encima Si no, no crean que hay... Fácil Seis o siete subidas y bajadas Yo cuando llevamos de bajada decía Ya vamos a llegar Y no venía otra subida Y así sucesivamente Vale, vamos a sacar la foto Del recuerdo Muy bien, antes de irnos a la playa Venimos a comer un chino Kendrick pidió una ensalada tailandesa ¿Le parece? ¿Tailandesa era? Sí, pero creo que me trajeron una japonesa Ah, vale Le trajeron una japonesa En lugar de la tailandesa Y yo voy a comer esta ensalada Que es china Y estas cositas Que no sé qué son Realmente Pero saben como... No sé, saben... O sea, no saben mal Pero están diferentes Y nada Vamos a comer Ahorita les enseño qué más voy a pedir Me había olvidado decirles Lo que estamos comiendo Yo pedí pollo en salsa picante Pero el picante no tiene nada Kendrick pidió esto Que no sé qué sea ¿Qué es mi amor? Pato Pato Y pedimos Un makisushi Y nada O sea, su Luego falta el postre, eh ¿Falta el postre? Claro, tú cayendo Bueno, pues tú es mucha hambre hoy, eh Santo cielo Es que yo pedí los rollitos Y no sabía que nos iban a traer el postre Pero bueno, vamos a seguir comiendo Y ahora Nos vemos Miren lo que me encontré aquí En el restaurante chino Ahí está tu guita Está muy linda Por fin Bueno, no por fin Salimos del restaurante chino La verdad está súper rica la comida Este de chino es súper recomendable Ahora nos vamos a la playa Vamos a la playa Para meternos un momento Meternos 5 minutos, salirnos y seguir nuestro camino Ya no Queríamos estar desde hace media hora ya en el camino al otro lugar Sí, pero bueno Bueno, ahora luego pasan las cosas Pero aún así vamos, aunque sea unos minutos a la playa Le queremos meternos De hecho traemos los bañadores y todo para meternos Sí, el problema es que no tenemos Toallas Toallas Pero con el calor que hace secamos Suponemos que vamos a secar rápido Nos vamos a secar rápido, sí Así que vamos a ver qué tan divertida es la playa O más bien qué tan fresquecita está Porque hace tanto calor que de verdad necesitamos un chapuzón Sí Regajoso Ahora sí Ya salimos del mar No los pudimos grabar porque realmente fue súper rápido Fueron, ¿qué? 10 minutos que estuvimos en el mar Sí Y no tenemos gopro No tenemos gopro Entonces no podemos grabarlos mucho Y esta cámara ni el móvil lo que lleva porque se mojan Y adiós cámara, adiós vlogs Y adiós todas mis redes Así que No Y estuvimos súper poquito Ya nos medio cambiamos Estoy todo mojado El cabello trago todo mojado Hombre, grabamos los flamincos que vamos Ah, sí, sí Miren lo que encontramos aquí Ahora sí, miren Aquí están los flamincos Miren Nosotros nos fuimos hasta Yucatán a visitarnos y no había ni uno Y miren dónde nos venimos a encontrar No, porque aquí están vacaciones En Calpe Vacaciones de verano vienen de Calpe Y bueno les iba diciendo Bueno entonces ya ahorita vamos a... Tenemos que ir Por lo que hicimos todo este viaje Pero... La verdad fue un viaje express y nos ha gustado muchísimo hasta ahorita Al menos hemos pasado tiempo juntos Que es lo que nos hacía falta Y... Y nada pues hemos comido en el chino que de verdad estaba súper rico Hemos... Bueno, realmente también hemos trabajado ayer Como les dije Fue un día bastante tranquilo Bueno, para los que siguen mi vlog Les dije que era bastante tranquilo ayer el día Pero... Sí, ahora vamos a... El paseo por la carretera Ya les mostraré un poco las carreteras de España Y... Pues no sé hasta cuándo les voy a seguir vloggeando Ya les vloggearé lo interesante que encontramos por ahí, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!